El ministro de salud Francisco Alaví reaccionó ante la aprobación parcial del préstamo del BID. Criticó que los diputados prefirieron asignar más fondos a las alcaldías que al ministerio de salud en medio de una pandemia. El ministro de salud Francisco Alaví reaccionó ante la aprobación parcial del préstamo del BID. Criticó que los diputados prefirieron asignar más fondos a las alcaldías que al ministerio de salud en medio de una pandemia. Poco comprensible por parte de los sectores que toman esas decisiones porque uno no puede venir a minimizar o reducir el costo y el funcionamiento que puede tener una institución. Yo no puedo venir y poner un área hospitalaria en la cual se contrata el recurso humano, pero no se tenga oxígeno para poder manejar pacientes. Son situaciones que uno no puede poner en negociación. De los 30 millones de dólares solicitados para el funcionamiento del hospital El Salvador, el más grande de la región para atender casos COVID-19, se aprobaron 15.4 millones de dólares. Son situaciones que ya están establecidas, que se necesita un recurso para utilizar oxígeno, que se necesita un recurso para tener un banco de sangre funcional para poder hacer extracciones de plasma, que se necesitan pruebas de laboratorio, que se necesita realizar reacciones de cadena de polimerasa, que se necesita pagar bienes y servicios, que se necesita pagar agua, luz, servicio de seguridad, servicio de alimentación. Dicho monto solo alcanza para el pago de los salarios del personal de salud. Sin embargo, se deja a la deriva la operatividad del hospital El Salvador. Además, el ministro puntualizó que el hospital está en proceso de desarrollo para brindar atención especializada en diferentes áreas de la salud. Me parece una situación inaceptable. Estamos hablando del funcionamiento de un hospital que está dando atención directa a la población salvadoreña. No se trata de una área que no va a dar un beneficio directo. Hasta el momento, más de 800 salvadoreños han salido curados del hospital El Salvador, demostrando que su adecuación fue una decisión acertada y efectiva por parte del presidente Nayib Bukele.